Desde centros de transfusiones como este y unidades móviles, deberían salir las 700 unidades de sangre diarias que se necesitan en los hospitales de la Comunidad Valenciana. Y lo hacen gracias a la solidaridad de los donantes. Sin embargo, en Navidad, como en otras muchas fiestas, las necesidades de sangre se mantienen y hay que trabajar para que las donaciones también. La gente es más solidaria de Navidad. Es verdad que en los puentes son unas fechas muy difíciles porque hay muchos días que son festivos, la gente se va y no es que se olvide, es que está en otro lado. Entonces quizá antes de los días anteriores tendrían que recordar a los donantes de acercarse. Para ello hay que recordar que el donante debe tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilos. Las mujeres pueden donar un máximo de tres veces al año y los hombres cuatro, respetando el intervalo de dos meses entre cada donación. Llega, da los datos mediante DNI o carnet de donante, se le hace la ficha y luego ya pasa aquí a la sala y le miramos la atención y determinamos el nivel de hemoglobina. Si entra dentro de los límites que están establecidos, pues ya pasaría entrevista y luego ya pasaría al sillón para ya donar la sangre. José Antonio es uno de los donantes habituales que acuden al centro antes de las fiestas navideñas. Cuatro o cinc años ya que vinc donant asiduamente. Sol cumplir las cuatro donaciones al año que podemos donar a los hombres y bueno, animar a la gente que dona. Porque se trata solo de un pinchazo, tras el que se pueden salvar muchas vidas. De cada bolsa de sangre obtenemos los glóbulos rojos por un lado, que es el concentrado de Matíes, el Bafi-Coat, que es de donde se van a hacer las plaquetas, y el plasma. El plasma se congela, puede estar congelado por debajo de menos 20 grados, de menos 25 grados, durante tres años. El Bafi-Coat, que es donde están los leucocitos y las plaquetas, vamos a realizar pools de plaquetas. Entonces, por lo menos son necesarios cuatro donantes de sangre para cada pool de plaquetas. Y esto es quizá el componente con el que tenemos más problemas, porque su caducidad es muy corta, dura solo cinco días. A lo largo de este año se han conseguido 28.181 donantes nuevos, con los cuales se podrá contar este año y en próximos. Gracias.